En menos de un minuto usted está enterado, limitan venta de alcohol en juntas auxiliares de Puebla que tendrán representaciones de la pasión de Cristo, cancelan la actuación del hombre mosca en la Catedral de Puebla, exponen en Palacio Municipal de Puebla el histórico lienzo Batalla del 5 de Mayo y Ñarritu presentará en Canes un corto de realidad virtual sobre migrantes. Don Adams, el superagente 86, cumpliría 94 años. Noticias en Medio es presentado por Nissan Diagonal, aprovecha bono de 15 mil pesos en Nissan Kicks versión Advance 1.22.3000 ext. 21.16